Y por primera vez en mil años, el rey de los fraudes, Ryomen Sukuna, se siente presionado. Por otro lado, Sukuna recibió un gran daño, su sanación está desgastada y es más lenta, y sin majoragas se verá incapaz de mantener una pelea mano a mano porque es un puto fraude. ¡Papá! ¡La arruinaste todo! Primero mamá y ahora papá. ¡Eres un monstruo! Mamá y papá solo querían llevarme de paseo. ¿Por qué tuviste que matarlos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡No están papeando! ¿Será porque no estoy usando mis prorios hechizos de maldición mamona y solo le hago hoy a las invocaciones del Fushiguro? ¡Nah! Si las usó es porque las invocaciones del Fushiguro eran mejor que cualquier cosa que tenía. ¡Pueden los grasosos sin momos! ¡Que el Pepe ya no derrisa más! ¡Eres un fraude porque eres Sukuna o eres Sukuna porque eres un fraude! ¡Que Tesech pierda toda su gordura! ¡Pero que Tilly nunca deje de bailar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Que el Pepe deje de ser negro! ¡Que los papus no comp... ...compartan más momos! ¡Pero que mis momos nunca... ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero quemar a este pendejo porque me cae mal! ¡Solo se cree mucho porque me partió mi madre tres veces! ¡Pero la cuarta ya no pudo! ¡El perro porque lo agarramos entre cuatro! ¡Tapa, porfa! ¡Ya se pierdan! ¡Yo los guardo siempre en mi celular! ¡Me importan mis momos! ¡Dilín! ¡El Pepe y el niño XO también! ¡Kashimo en la esquina esperando a que Goujo ripé para ir a pelear contra Sukuna! ¡Dios! ¡El Pepe, Dilín! ¡Y el niño XO también! ¡El Pepe, Dilín! ¡Pero me importas tú! ¡Eh! ¡Y no mamadas! ¡El Sukuna es un pendejo! ¡Que se queden los grasos! ¡Cine! Literalmente todos los tipos de meme le dieron con todo, ¿eh? Ahí sí que estaba el rojo, el azul y el púrpura. Vi a los fans de Black Clover poner a Sukuna a nivel de Lucifero. No, no. Tan bajo no cayó.